¿Qué pasa, troncos? Muchísimas gracias por estar un día más en este canal de crítica social y reivindicativo, llamado... Minutos de Gloria Al que os invito a todos que os suscribáis Hemos vuelto, y hemos vuelto después de un crucero que se han currado los suegros por hacer 25 años, se han juntado toda la familia ahí Muchísimas felicidades, suegros, por estos 25 años y por la oportunidad de darnos a conocer Tanto Venecia, como Split en Croacia, como Santorini, como Mikonos en Grecia, como Dubrovnik luego otra vez en Croacia Como Ancona en Italia y como, por último, Venecia, aunque tuvimos la mala suerte de que hubo una aníbala del Copón y no pudimos bajar Pero volveremos Y claro, es un viajazo ahí donde se regargan pilas a tope Aunque vayas fechas en las que nos hemos ido, eh Nos hemos pirado desde el día 5 hasta el día 12 Y ha pasado de todo en esas fechas El día 6 lo de Vista Alegre Ortega Smith ahí con lo del tema de las 13 rosas El Chistorras ahí diciendo lo de la desobediencia civil Santiago Mascalena Hormiguero Un montón de cosas que podíamos haber comentado en este canal Pero no hemos podido porque estábamos ahí sufriendo tormentas Mirad esto Hola, eso le ha caído el tío Le ha caído, macho Acojona, eh Acojona Pues enhorabuena por estos 25 años Pedazo de suegros ahí que se curran un viajazo a puta madre Pero ya volvemos otra vez con fuerza al canal Y quiero aprovechar la sentencia del proceso que ha salido hoy Para contestar a un nuevo suscriptor que tenemos Antonio47 Que nos hizo esta pregunta Antonio pregunta directamente sobre la actuación policial y de la Guardia Civil En el 1 de octubre del 2017 El famoso día del referéndum Esa pregunta a mí me puso las orejas así Porque claro, te quedas un poco cojona, eh Diciendo ¿De qué pe cojea este hombre? ¿Cojea por el lado nuestro policial y demás? ¿O cojea por la rama independentista que nos van a pegar ahí palos en cuanto yo conteste? En la primera respuesta que también os tengo aquí Lógicamente fui prudente Pero claro, cuando él ya cogió Y me contestó nuevamente Vi que era un pobre hombre que habían expulsado de Cataluña Él y sus padres Precisamente por el tema independentista que hay allí Y como hoy es la famosa sentencia Ay que a huevo nos habéis dejado Que pueda contestar a nuestro amigo Antonio Aprovecho para decirle a Marchena Que la sentencia que ha sacado hoy se ha quedado un poquito floja Y no quiero darle muchos palos Porque para un juez bueno que tenemos aquí Que le está dando cera a los independentistas Pues tampoco quiero atacarle mucho Pero tronco, lo primero que has hecho ha sido quitarle el delito de rebeldía Por lo tanto ya las sentencias hasta 25 años de prisión Las has quitado Las has dejado en malversación Y también en sedición Por lo tanto ya restamos a 15 Y para colmos que encima tienen suerte Le metes 13 orejas hulqueras Pero el resto hay de 9 para abajo Jolín tronch Y ya les te quiero contar en casos aquí Como puedes ver que has metido multas Multas que van a pagar ahí los de a... Con dinero público de Cataluña Que lo pagamos todos los españoles Que se pasan eso por el forro los huevos Si sabemos bien lo que hay Espero que por lo menos tengas el valor De activar una euroorden Contra Puigdemont Contra Marta Rovira Y contra estos cuatro que se han pirado consejeros A tomar viento ahí huyendo De la justicia Y también es el momento oportuno Que aprovecho para decirle a Antonio Que yo ya hablé de la actuación policial En un vídeo que dejo aquí arriba Y que catalogué Sobre todo hacia los Mossos de Escuadra Como ¡Fascistas! Ese fue mi título Pero tengo que seros sinceros Y ese vídeo a mí No me llenó del todo Me dejó un poquito ahí ¡No me mojé! En su momento Como el otro canal que tengo Está relacionado con recreativas Y con juegos Y con humor Y toda la leche No quise mojarme bien políticamente No es como en este canal Que me mojo porque me mojo Entonces en el otro canal Lo único que expuse fue Que bueno Puigdemont muchos cojones Rajoy también muchos cojones Se ha cargado contra la policía nacional Y contra la guardia civil Se les han hecho scratches y demás Y se les ha tratado muy mal Incluso el rey salió también por televisión Y se le criticó por no usar una palabra mágica Que es la palabra ¡Diálogo! Pero las cosas cambian Y resulta que llega el 14 de octubre del 2019 Y hay una sentencia Condenatoria Para esta gente que entra a prisión Y me abren una nueva puerta para decir ¿Ahora qué? Lo primero que quiero decir Es agradecer a la guardia civil Y a la policía nacional Que actualmente están allí Y que están sufriendo consecuencias Como que el parlamento catalán Este diciendo que van a expulsar A la guardia civil y demás Como estos antidisturbios Que estarán allí Pues también scratcheados Y demás Ya lo vimos ahí en Vía de la Gietana Como estaban dando caña Y como estos sub... No hacen más que ahora Sacar farolitas ahí Aprovechando el castañazo Que se pegó El pobre hombre El 12 de octubre Y por cierto Ese castañazo te lo pegas Porque lo haces Porque eres un valiente El que no lo hace Es el que no se pega Así que máximo apoyo Desde el canal Y arriba España Y mirad que alegría Que me ha llevado hoy en Twitter La persona que me ha bloqueado Y de verdad que te lo agradezco Porque así dejo de leer Las gilipolleces que escribes Muchas gracias Así que Antonio Ante tu pregunta Respecto a la actuación policial Del 1 de octubre del 2017 Nosotros no estamos para valorar Si una ley es correcta O no es correcta Estamos para ejecutar Lo que una sentencia judicial Hace Y en ese momento Tanto el Tribunal Superior de Justicia Catalán Como el Tribunal Constitucional Ilegalizaron completamente El referéndum Y todos los locales Donde se fuera a votar Por lo tanto La Policía Nacional Y la Guardia Civil Fue allí A cumplir la ley Y la famosa Operación Copérnico Que así es como se llamó eso Por la unidad de España Se hizo lo mejor que se pudo Por parte de las fuerzas Y cuerpos de seguridad Que por cierto Posteriormente vimos Que el gobierno Desamparó Completamente La Policía Nacional Y la Guardia Civil Los vendió Los utilizó Incluso compañeros Que fueron destinados Para allá Para el 1 de octubre La misma noche de antes Recibieron instrucciones De que Allá con el que actuase Es decir Que los vendieron Completamente Y de eso no se ha hablado Se ha hablado nada más Del que salta por la escalera Que le pega el patadaco Y el otro con la sellita Y cuatro putas mierdas ¿Cuántos coles se cerraron? Doscientos y pico ¿Cuántas imágenes de violencia han salido? Dos o tres Tampoco se habla De los protocolos de actuación De la unidad de intervención policial De la UIP Antidisturbios Porque ellos llegan Después se despliegan Después empiezan con la megafonía Ah, le pongan su actitud Tal y cual Fumigeros y tal y cual Con humito y tal y demás Y las cargas es lo último Ya se tuvo que liar, eh Para que tuviesen que cargar, ¿verdad? No dejasteis votar Ya, pero es que Ese voto No era legal Estaba prohibido Y la unidad de España Está reflejada en la constitución Bajo la manipulación Bajo el odio a España Y marcando tendencia A lo que ellos llaman Represión estatal Pero no Ojo No es represión estatal Es justicia Y lo que se hizo fue Intentar respetar Una sentencia judicial Pero ha llegado ya La sentencia del procés Y ahora llaman A la desobediencia civil Como un derecho Así se comienzan Las guerras civiles, eh Pero claro Como la justicia Está como está Que resulta que ponen Una querella A Artur Mas Y se archiva Pone luego otra Y entre pitos Y flautas Huye Y ahora viene La de desobediencia A Chistorras Pues vamos a ver Lo que pasa Si esta Coge camino o no Como España Como es Si es un poquillo De pandereta Judicialmente hablando Pues está la cosa Un poco floja A mi por lo menos Lo que me hace gracia Es que cada vez Que Vox pone una querella Ponen un aprieto Al gobierno Que se tiene que pronunciar Pero eso si Ahí está luego Chistorras Para coger y decir Hasta que límite Puedo llegar Y ya se hace su informe Para ver hasta donde Puede presionar Con su gente Si hubiese unos cuantos Marchenas más Y ojo Porque se ha quedado flojete Que le podía haber Dado a Macera Pues seguramente Los indepes Estarían ya un poquito Replegando alas A lo que voy Y me quito la espina De mi primer vídeo No se dialoga Con delincuentes El diálogo No existe Cuando están promoviendo El odio Hacia España Cuando están quemando La constitución Y cuando están intentando Que no se respeten Las sentencias judiciales Pero ojo Como somos un país Muy progre Y estamos un poquito Achantaos Que no se extrañe Que empiecen a haber Indultos ahora Y tal y cual Todos Con los ojos Puestos En lo que va a hacer Ahora Pedro Sánchez Porque va a ser Más que interesante Y más ahora Viniendo a las elecciones Lo digo porque Como Sánchez y esta gente Se aproximan a Echebildu Y abren expedientes A guardias civiles Hay tres meses Y días como hoy Me han vuelto A notificar el expediente Para que no se me olvide ¿Verdad? Para que esté Calla y con estos días Esto sí que sabéis Hacerlo de puta madre Meter miedo A los que estamos Intentando mejorar el país ¿A que sí? Pero claro Es muy facilito Empezar a decir Ay es que es policía Y como es policía Pues no puede tener Un canal de YouTube ¿Verdad es esta? Ay es que ejerce De su profesión Para tener más suscriptores Hombre no vamos a hacer Una revelación de secretos Ahí para que nos metáis Más pullazos Nos dais una línea de juego En la que podemos Abrir los ojos a la gente Pero bueno tronquitos No nos vamos a enredar más Y como siempre me despido Cuando la ley pisotea La ética y la moral Las cosas Hay que cambiarlas Y por cierto En Anconi en Italia Me pillé esto Que voy a hacer un vídeo En el otro canal Para que veáis como funciona Yo no fumo ni nada de eso Pero yo que sé Estaban todos haciendo la coña Y dije venga Yo también Metido por la ventana ¿Ha visto? Y os lo comento Porque me llamó la atención Que hospitales de Inglaterra Estén abriendo Tiendas de vapeo Ahí en el mismo hospital Y es que lo que pasa Que la curiosidad Mata al león Kinder Estaba pensando yo Que ahora Cuando ya entren en prisión Empezarán ahí Haciendo los cursos La buena conducta Eh... Les rebajarán pena Y esas cosas ¿Sabes? Vamos que... Una puta mierda Una puta mierda Que sí Kinder ¿Qué opinas? Ay... Sí, sí Lo sé Eso es lo que opino yo Del independentismo Lo mismo